Últimas noticias de los Estados Unidos. Biden pierde a dos de los miembros de su partido. En estos momentos, amigos, les traemos una noticia muy importante para nuestro país hermano Estados Unidos y, ¿por qué no decirlo para el resto del mundo? Porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta noticia. Dos miembros conservadores de la comisión bipartidista de Joe Biden que examina el debate público sobre la reforma de la Corte Suprema de los Estados Unidos, incluyendo el aumento del número de magistrados, ya no forman parte de este equipo. Quiere decir que Biden está perdiendo fuerza. Se trata de Caleb Nelson, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia, quien además fue secretario del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, además de Jan Goldsmith, profesor de Derecho en Harvard, quien fue secretario del juez retirado de la Corte Suprema Anthony Kennedy. Ellos renunciaron ambos a la comisión presidencial, de acuerdo con información que fue dada a conocer por agencias de noticias de este país. Señala el informe de prensa que estos dos comisionados optaron por poner fin a su participación y esto no han señalado hasta ahora cuál ha sido el motivo de este retiro. Dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, en un comunicado enviado por correo electrónico a un medio de comunicación estadounidense que se respeta la decisión de ambos exmiembros de esta comisión y que se aprecian mucho las importantes contribuciones que hicieron durante los últimos cinco meses en términos de preparaciones para las deliberaciones que siguen. Entonces, amigos, estas renuncias se produjeron antes de que la comisión celebrara una reunión pública para discutir un borrador de conclusiones preliminares en las que los comisionados expresaron opiniones favorables sobre la creación de límites de mandato para los magistrados de la Corte Suprema, pero advirtieron la adición de más magistrados a la Corte, una idea que es defendida por los demócratas. De acuerdo con la lectura de la discusión de esta comisión, los comisionados están divididos sobre si la ampliación de la Corte sería prudente. Es probable que esta ampliación de la Corte socave, en lugar de mejorar, la legitimidad de la Corte Suprema y su papel en el sistema constitucional. Y hay razones importantes para ser escépticos de que esta ampliación sirva a los valores democráticos. Además, este grupo continuó señalando que las encuestas recientes indican que la mayoría del público no apoya la ampliación de la Corte. Y como incluso algunos partidarios de esta ampliación de la Corte reconocieron durante las audiencias públicas de la Comisión de la Reforma, al menos si se hiciera en el próximo periodo y de una vez, sería percibida por muchos como una maniobra partidista. Dicho esto, amigos, los comisionados coincidieron en que el Congreso tiene amplios poderes para cambiar el número de magistrados de la Corte Superior. Se trata de un nuevo proyecto que está presentando la administración de Joe Biden, que genera polémica dentro del Congreso de los Estados Unidos y dentro de toda la población estadounidense, que muchos de ellos se oponen a que se lleven adelante. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta posibilidad de ampliar la cantidad de magistrados? Dejen sus comentarios a esta información y recuerden seguirnos. Hasta una próxima oportunidad.